Mi nombre es Abril de Cándido, tengo 17 años y pertenezco al equipo de levantamiento de pesas del municipio de Esteban Echeverría. Abril entrena todos los días, no hay un día que no entrene y por eso llegó a donde llegó, consagrándose campeona nacional mayor aún siendo sub-17. Y tuve la oportunidad de representar a la selección argentina en el campeonato sudamericano de levantamiento de pesas que se realizó en Guastaquil, Ecuador. Creo que todo el esfuerzo y todo lo que tuve que dejar de lado valieron la pena. Además de ser mi alumna, es mi hija. ¿Qué te puedo decir? Ella no tiene tope, recién está arrancando, así que le queda mucho por delante. Haber salido primera en el campeonato sudamericano de pesas fue algo increíble, no me lo voy a olvidar nunca. Uno sabe con cuánto se arranca, pero no con cuánto se termina.